Amigos de Béisbol Ahora, les saluda con mucho gusto Aren Cobian, aquí desde el Parque de la Revolución, en donde en esta ocasión me toca entrevistar a una gran figura, no solamente en grandes ligas, sino que también ha demostrado un gran nivel aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, Robinson Canó, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Bien, bien, gracias, gracias. Bienvenido a La Laguna. Ha sido una temporada atípica, bueno, atípica en algún momento, porque tiene varios extranjeros importantes, pero ¿cómo te has sentido en este tiempo que tienes en México? Bastante bien, la verdad, no tengo que creer, los fanáticos me han mandado un gran amor, un gran cariño, me han hecho sentir como en casa, y para mí como jugador es algo bien importante, como los fanáticos te hacen sentir al igual que los compañeros. Así como ya has jugado en algunas otras ligas, ¿qué es lo que diferencia, en tu opinión, a la Liga Mexicana de Béisbol de otras ligas? Bueno, fíjate, ¿qué te digo? Yo he jugado de invierno y veo muchos jugadores que han jugado de invierno, y para mí la Liga está bastante buena, ¿sabes? Creo que el abrir un poco la puerta más a los extranjeros, ha puesto la Liga más competitiva, porque antes solamente creo que eran muy pocos, ahora el nivel se pone más reñido, ya que puede tener más jugadores de más alto nivel y lo puedes dividir entre los equipos. Ok. ¿Qué es lo que más has disfrutado de México, no solamente en el béisbol, sino que en su gastronomía? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, fíjate, no soy mucho de... porque soy intolerante o alérgico a la lactosa, o sea, es algo bien difícil para mí comer muchas cosas. Tú sabes que en mi país no somos muy amantes del picante tampoco, pero sí, lo que he probado me ha gustado. Se ha gustado bastante. ¿Y la música qué tal? La música buena en Dominicana se escucha, si supiera que en los últimos años atrás se ha recibido muy bien la música mexicana y se escucha bastante. Un gran ambiente el que se vive en el Alfredo Hart, pero ¿cómo te ha recibido la gente ahí? Guau, no hay quejas, como te dije al principio, no hay quejas. Me ha recibido bastante bien, de verdad que la afición de los diablos me ha dado un gran cariño, un gran recibimiento. Oye, ya por último, esta parte en la que obviamente jugaste en grandes ligas, ahorita estás en México, pero ¿qué sigue de Robinson Cano? ¿Lo vamos a ver todavía muchos años en el béisbol? Bueno, fíjate, es lo que no he decidido todavía, o sea que el cuerpo te habla solo. Claro. Tú puedes decir, yo quiero jugar quizá 10, 1, 5, 6, pero llega un día que el cuerpo te dice, ya no voy más, y tu mente también te lo dice, pero no ha llegado ese momento, pero sé que a lo que llegará pronto. Ahora sí que el mensaje para toda la afición de los diablos, que los apoya todos los partidos, pero que también está ahí al filo de la butaca. Bueno, fíjate, no solamente a los diablos, sino yo le diría a la afición mexicana en general. Claro. Qué gracia, que han hecho, que son bien fanáticos los béisbol, le han dado un gran apoyo a la liga. Claro. La verdad que se merecen todo esto que los jugadores están haciendo en el terreno, y he visto también algo que me gusta bastante, que a veces tu equipo está perdiendo, pero ponen una música y el estadio entero, pues busca el ambiente, o sea. Claro. No como algunos países, que si tú estás perdiendo en el octavo de siete carreras, se van. Y eso es algo que nosotros como jugadores lo admiramos, y de verdad que gracias por ese apoyo. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo, y pues mucho éxito en lo que queda en la temporada con los diablos. De nada, siempre la doy. Bueno amigos, esta fue una pequeña entrevista con Robbie Sancana, que fue un gran ídolo con los Yankees de Nueva York, y también todas las grandes ligas. Saludos.